¡Abramos la ventana al tiempo! Hace calor, va a seguir así o nos esperamos para el... Seguirá haciendo calor. Todavía. ¿Y el frente frío? El frente frío llega para el miércoles, compañeros. Ya lo están esperando, ¿verdad? Sí. El frente frío. Pues aquí en la oficina hace mucho frío para los que no salimos de la tarde. Yo sé, Jorge, pero vamos a abrir nuestra ventana al tiempo porque sepan que también a las afueras ya nos llega el fresco, principalmente en las próximas horas, pero para esta noche, como lo decía Dariela, una noche bastante gálida, 84 grados. Son las 10 de la noche con 12 minutos. Gracias, San Antonio, por estar en sintonía. Vean nada más qué bonita imagen. Fue captada esta tarde por nuestro vigilante del tiempo, Yerso Luna, sobre la ciudad de San Antonio. Un bello atardecer todavía con nubosidad y seguiremos así, al menos hasta lo que es el día de mañana. Pero excelentes noticias. Frente frío ya viene en camino. Se mantiene hacia lo que es el área del panhandle, específicamente en amarillo, con la posibilidad de traer tormentas un poco intensas. El Servicio Nacional de Meteorología informó en su reporte más reciente que pudiera venir acompañado con algo de granizo pequeño. Habrá que estar muy al pendiente de lo que ocurra sobre nuestra región. Actualmente estamos en los 84 grados sobre San Antonio, con la humedad que ha incrementado considerablemente a un 53%. Temperaturas de sensación que varían, incluso llegan hasta los 90, principalmente en La Crunch, así como también González. El viento se mantiene en calma a esta hora de la noche, de entre las 5 hasta las 10 millas por hora. En nuestra imagen de satélite radar, todo en calma hacia lo que es el centro del país. Hacia el oeste, seguimos con los incendios activos sobre lo que es el área de California. Vea principalmente sobre lo que es el centro de Texas, San Antonio, Pleasanton, Hondo, Pearson, Ubalde, Crystal City. Una noche bastante agradable, bastante tranquila, incluyendo el norte de la República Mexicana y gran parte de lo que es la región fronteriza. Pero se avecinan cambios, como le dije. Tendremos algo de tormentas. ¿Para cuándo? Echémosle un vistazo a nuestro modelo. Note cómo ya para lo que es el día de mañana existe la probabilidad de registrar lluvia, principalmente en horas de la noche. Pero todo esto comienza a intensificarse, específicamente en miércoles por la madrugada. Como le digo, será de entre las 3 de la madrugada hasta las 9 de la mañana que ese frente estará cruzando porciones de lo que es el centro de la región. Mientras tanto, hablemos de nuestro pronóstico regional. En Higo Paz para mañana, martes estaremos registrando la máxima en los 96 grados. Ubalde se mantendrá en los 93. En La Vernia estaremos en los 94. Pero note las mínimas. Estaremos amaneciendo con un patrón de temperaturas frescas en el rango de entre los 61 hasta los 67 grados. Y sin más ni menos, vámonos con el pronóstico extendido. Algo especial que me gustaría apuntar es entre el martes y el miércoles. Aquí claramente podemos ver el paso de ese sistema frontal. El 94 es la máxima para mañana prevista. El miércoles, 69. Drásticamente, nuevamente nos comienza a bajar el mercurio con un 60% de probabilidad de tormentas. Ahí tiene el resto del pronóstico para lo que es el fin de semana. Nuevamente nos incrementa la temperatura sobre San Antonio. Entonces, estamos jugando al sube y baja. Todas las estaciones en un solo día. Todas las estaciones. Pero lo dice la frase, no te gusta el clima en San Antonio, las condiciones meteorológicas, perdón, porque no se dice clima, eso lo sé. Espérate 10 minutos que va a cambiar. Va a cambiar. Mañana fría, tarde bochornosa. Por eso está en su computadora todo el día. Gracias, Gabriel. Gracias.